creo que es de los más antiguos Rafael Rey con Natalia Amprim también un sede de América y después ha habido también Barba Caballero con Mufarech en Panamericana Televisión también y hace poco en el sede de Beto Artiz Rafael Rey con Carlos Tapia bueno Rafael Rey es caserito de los desabruptos ahora ya que llegue esto al presidente de la república me parece pues muy lamentable, muy desafortunada pero recordamos también por ejemplo lo que Alan García después que tú me lo comentaste lo revisé en video le respondió a Toledo cuando Toledo lo acusaba de sabotearle la campaña cuando Alan García era presidente y Toledo era candidato y estaba primero y acusaba al gobierno aprista de tratar de petardearle el viejo que tenía una que tenía una fijación psicosexual con él la gente no quería imaginar eso y después Bruce y después Bruce en conferencia de prensa Carlos Bruce que en ese tiempo era el vocero de la campaña de Toledo le responde y le dice que eso sería una perversión dado el estado físico claro muy buena pero Castañeda en una parte de la campaña le llama loca le dice que es una loca en esa misma campaña en la campaña pasada que llama Castañeda loca a Bruce también claro es una alusión y eso quedó muy mal se vio muy mal tuvo que al final además homofóbico en todo caso si es que hay ropa tendida ahí creo que parte de la política también viene siendo esta parte distractiva que de una u otra manera estos dinisigretes termina entreteniendo a la población creo que la gente se entretiene de muchas cosas algunos nos entretenemos haciendo noticias o escuchando la noticia o comentando o cualquier cosa pero claro y no creas que pasa acá nomás especulamos que de pronto el presidente Humala en Estados Unidos por ejemplo se hacen programas enteros sobre cómo se vistió Michelle Obama si también pero eso tiene sus espacios tiene sus espacios estábamos especulando que de pronto el gobierno quiso tapar el tema de Alexis Humala y los Wikileaks que mencionaban ese asunto en Rusia con esto pero no sabemos bueno por cierto recordábamos Humala atrasó es muy peligroso recordábamos Humala en un mitin llamó cabrón a Fujimori cabrón a García así con estas palabras disculpen pero así fue claro acusándolo de que ellos habían huido del país y no habían enfrentado la justicia y él sí se había quedado acá y había pagado cárcel cuando tuvo el levantamiento de Locumba yo creo que nuestros políticos se están equivocando creo que no saben que su trabajo es precisamente este va a la redundancia a trabajar por el país además intenta intentar dar un ejemplo exacto para comenzar para comenzar bueno hablando de dar un ejemplo ayer me quedé muy sorprendido contrariado en realidad por un programa de televisión de la señal abierta no veo mucha televisión la verdad en la noche una o dos horas y justo a las once de la noche que uno intenta creo que despejarse uno de los programas de ese horario pasó tres tres notas seguidas de violencia la primera la muerte lamentable por cierto el asesinato del organizador del Oktoberfest un ciudadano alemán de nombre Josef si no me equivoco que fue asesinado por su propio guardaespaldas me parece que lo encontró robando lo queriendo robar 12 mil soles la segunda nota era una pareja que va a un hotel tienen una discusión por celos y el hombre corta a la chica no seis tajos que se yo y se da la fuga a ella en fin la encuentran y creo que está en este momento está siendo atendida y la tercera era un robo un delincuente mejor dicho matan a un a un ciudadano para robarle el celular ahora hoy en día la vida cuesta pues 20 soles y hasta menos ya la cuarta era también una situación de inseguridad ciudadana me parece que en Wano el comunicador los medios de comunicación tienen el rol digamos y la obligación no solamente de informar sino también de entretener y educar no voy a escupir al cielo porque los tres somos periodistas y en algún momento nos va a tocar o nos ha tocado ya cubrir hechos de violencia pero me parece que hay horarios y horarios y hay también formatos y hay también formas de cómo enfocar el tratamiento de la noticia y no poner tampoco tres o cuatro noticias así rojas me imagino que el conductor es el programa que conozco entrevistando tomar eso porque ya no sé sentir muy cómodo pero bueno la necesidad el famoso rating ¿no? si pues no porque se ha estudiado un montón yo lo vivo porque trabajo en televisión también en señal abierta y sé cómo es esto cuando tú no pones ese tipo de notas y te vas por otro lado mucho más profundo mucho más analítico el rating se cae verdaderamente es un efecto inmediato bueno los noticieros de las 10 comienzan así entonces sí por ejemplo hoy te puedo cantar la primera nota de todos los noticieros había una balacera en la notaría Paíno aquí a media cuadra de la PIB está casi al frente increíble no ese es el de Irandro claro lo que era la PIB un complejo policial ahí y ha habido un muerto y un herido dos heridos hasta el momento esa va a ser la nota que va a abrir todos los noticieros y de ahí la segunda este pequeño del caos que ha tenido Villarán con alguna gente que iba a protestar frente a su vivienda y había frente al campo de Marte porque hay una intención de la municipalidad de Lima de hacerse del complejo este campo de Marte un grupo un grupo de vecinos de Jesús María que parece que están del lado de Ocropoma que ayer estaba reclamando esto y han ido ahí a hacer eso seguro que va a ser la segunda nota porque Ocropoma por cierto ha dejado el PPC y me parece que se ha ido con Castañeda la solidaridad nacional según me cuentan la pregunta sería en qué medida la población hace que se coloquen estas notas o sea es el comunicador o es el televidente el que pide el noticiero te pone una nota de un minuto y medio los programas de las once hacen esa nota y la hacen pero de ocho minutos viene a una piscina de sangre es lamentable pero a veces se dice que el televidente tiene el control el control remoto y puede decidir pero yo creo que tendría que ser una decisión colegiada de todos los medios de reducir al mínimo esto para que funcione porque el primero que se va por el lado de la sangre va a subir su rating y nosotros vamos a tener que seguir nosotros nos vamos a una pausa regresamos con más en Opinion